A ver... Mi gente, muchas noches. Me encuentro con Cristian Ábrego, que fuiste candidato a diputado y luego creaste un grupo que se llama Conciencia Ciudadana. ¿Qué está buscando qué? Bueno, Conciencia Ciudadana es un movimiento que tiene dos objetivos. Primero, llevar iniciativas de ley desde la participación ciudadana a la Asamblea. Pocas personas conocen que existe una oficina en la Asamblea que recibe propuestas de la ciudadanía. Ok. La idea es agruparnos y formar un movimiento que lleve propuestas a la Asamblea, que seamos algo así como un diputado adicional, diputado 72. Y lo otro es participar en actividades de voluntariado de distintos tipos. Ok. Ya plantearon una propuesta y es la de sacar a nuestro país del Parlacén. Así es, así es. Cuéntame cómo funciona eso. Primero, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que, a ver, de los 40 diputados electos entre principales y suplentes en el Parlacén, 17 o han sido condenados o están siendo investigados. O han sido señalados por estar vinculados a algún tipo de delito contra la administración pública. ¡Qué barbaridad, ¿no? Lo que estamos proponiendo es sacar a Panamá del Parlacén por la vía constitucional. ¿Qué pasa? Porque ya se intentó. Ya se intentó, en el año 2009 se intentó salir del Parlacén. Sin embargo, la Corte Suprema falló, dio un fallo declarando que era inconstitucional, ya que violaba cuatro artículos de la Constitución. Y en palabras simples, el tema es dos cosas. Primero, se propuso derogar un tratado internacional a través de la Asamblea, que no se puede. Eso no es parte de las competencias de la Asamblea. Ok. Y lo otro es que viola el artículo 4 de la Constitución, que dice que Panamá acata las normas del derecho internacional. Lo que estamos proponiendo nosotros es que ese artículo 4 se modifique, aprovechando que estamos modificando la Constitución. Ok. Que no pasa todos los días, claramente. Totalmente. Entonces, estamos proponiendo que quede de la siguiente manera. Panamá acata las normas del derecho internacional. Ok. Que no lesiona los intereses del Estado. Porque, seamos honestos y seamos sensatos, los tratados internacionales favorecen mucho a Panamá. Es verdad. Sin embargo, hay algunos convenios, hay algunos tratados, como el del Parlacén, por ejemplo, que más que favorecer, lo que hace es que le dan impunidad a personas que están siendo investigadas. Y que se van al Parlacén para buscar una vía fácil y no ser condenadas, no ser procesadas. Partida de corruptos. Es verdad. Ya hay algún acercamiento con Nito, así, para que tú digas que, oye, que Nito, escúchame por acá, mételo dentro de las reformas, ¿no? Bien, el primer paso fue llevar la propuesta al órgano ejecutivo, una vez que la Concertación Nacional le pasó las propuestas. Ok. Esto se manejó de manera muy expedita, ya que en tres días recibieron las propuestas y las llevaron a la Asamblea. Nos parece que fue muy apresurado. Ahora lo que toca es ir a la Asamblea, a través de la Comisión de Gobierno, que es la que va a recibir estas propuestas y va a abrir el debate, va a abrir la discusión. Ok. Lo que vamos a hacer es ir a la Asamblea. Presionar. Presionar y proponer para que ese artículo se modifique. Entonces, a tu pregunta, el primer paso era ir con el órgano ejecutivo. Como esto no fluyó, entonces es ahora ir a la Asamblea. Excelente. Listo, entonces vamos a ver si en la Asamblea se dan todos los cambios. ¿Qué es lo que se hace?